Mami si tu quieres love, bueno tu me marca el reloj Si eres bandida no quiero tu amor y si es así Por mi lado yo me voy Mami si tu quieres love, bueno tu me marca el reloj Si eres bandida no quiero tu amor y si es así Por mi lado yo me voy en el amor Vengo jugando vivo, menos compasión y un poco precavido Si arranca un vaina yo he vivido y la moda es echarle la culpa a Cupido Si hay par de frenes que le ha pasado lo mismo Intentando el amor se pierden en el abismo Son puro amor de fisticio Fingido por la persona que es bandida es su vicio Dos que tres guiales que se tiran de bandida Jugando al amor luego no encuentran la salida Esas son causas de la vida Y la que es bandida, bandida será por toda la vida Y no se cuales son tus intenciones Pero si no es amor no desarrolles emociones En condiciones de traer otras acciones Y esas crean disecciones Mami si tu quieres lo bueno tu me marca el reloj Si eres bandida no quiero tu amor Y si es así por mi lado yo me voy Y es evidente No quiero ser imprudente Pero claro Háblame si tu eres diferente Que a tu me engañas un demente Y mucho menos una mente enreda otra mente En el balance bandida es el peso Como quieres que confíes si he pasado por eso Que a la canela no es igual al queso Y si es de aquí ya otro perro con el hueso Y yo te soy claro Mami no me agrandó Pero prefiero estar soltero si no es amor Tu marca y dime love Te muestra si eso es love Mejor con mi conciencia limpia y no me traumó En esto me ha quedado la experiencia Mucha decepción pero tengo resistencia Por eso no estoy en creencia Y si es pa' jugar bueno baby Cuenta con mi ausencia Mami si tu quieres lo bueno tu me marca el reloj Si eres bandida no quiero tu amor Y si es así por mi lado yo me voy Mami si tu quieres lo bueno tu me marca el reloj Si eres bandida no quiero tu amor Y si es así por mi lado yo me voy Mami si tu sabes que una mente no es de otra mente Como dice el Rick tu sabes que me vemos así Yo Nico que dice el Cali Yo Sensi tu sabes que esto es vehicular M R de este lado yo que dice R produce Tamo atribao Tamo atribao Tamo atribao Z Gracias.